¿Qué les parece esta voz, queridos amigos de la mesa? Impresionante, ¿verdad? Para mis adentros que no es ninguna susurradora, ¿no? No, no, no. ¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Ah! ¡Nada menos! ¡Nada menos que María Calas! Sí. Bueno, es, bueno, una de las mejores. Cuando se da el talento en personajes como María Calas, hay que ver, ¿no? Sí, a mí me encanta. Es una mejor. Me parece impresionante. Estábamos escuchando a Madame Butterfly y creo que, bueno, que merece la pena darle un poquito de nivel a la cultura porque el otro día hablábamos y discutíamos que si era entretenimiento, cultura, y me pegaron duro, pero bueno, está bien. ¿Quién se atrevió a pegarse? ¿Quién? No, no, no. Una amable y cariñosa discusión que hemos tenido aquí en la mesa. Discusión. Oye, que puede seguir abierta, puede seguir abierta. Esa conversación, entretenimiento y cultura. Sí. Bueno, pues yo los invito a que nos vayamos al Teatro Real en Madrid porque, y es parte de lo que ocurre con el coronavirus, no podemos acceder a los espectáculos en vivo y en directo por obvias razones, pero ahora a través del internet podemos acceder a esas grandes obras. El Teatro Real en Madrid, a través de una plataforma que se llama MyOperaPlayer, así lo escriben, ustedes van y se registran en el enlace www.myoperaplayer.com, introducen el código Ópera en Casa y pueden disfrutar de óperas maravillosas como las que estábamos escuchando, como La Traviata, El Barbero de Sevilla, La Bohemia, en fin, muchas, muchas óperas. Estas son grandes iniciativas. No sé cuánto tiempo durarán, queridos amigos de la mesa, porque al principio son todos muy generosos. Yo creo que si esto se alarga, van a acabar cobrando, definitivamente. Pues sí, y tendría sentido, porque además la pregunta es, ¿y qué tal que esto nos quede gustando? Porque se ahorra usted buscar parqueadero, el frío de la noche, está en la comodidad de su casa. Entonces, ¿qué tal que esto nos quede gustando y que, pues, cambie la manera de recibir la cultura o el entretenimiento o como lo quieran llamar? A ver, a mí me gusta. A mí me gusta. Yo reconozco que soy una gran fan. Por ejemplo, prefiero ver un concierto desde la tranquilidad de mi casa, en mi sofá, que ir a ponerme de pie entre la multitud. Pero eso no ayuda a la causa, ¿no? Claro, que eso es lo mismo que dice mucha gente, que no va a los estadios, que les gusta el fútbol, pero prefieren no ir a los estadios, porque ven los partidos desde la comodidad de la casa, con la repetición del gol, con muchas más comodidades que las que ofrecen en estadios. Sí, claro. Y qué tal, y qué tal, Montserrat, los viajes por los museos. Eso es una cosa sencillamente fácil. Yo estoy haciendo ese tour con mi hijo, el pequeño, y es lo máximo. Aunque a él no le gusta mucho, ¿no? Hay que convencerlo, pero ahí voy. Ya lo decíamos el otro día, poder ver la Mona Lisa, por ejemplo, sin la chichonera, sin la pelotera, en alta resolución. Y es que la Mona Lisa, por ejemplo, para quienes no lo saben, es un cuadro muy pequeño, muy pequeño. Uno siempre se lo ha imaginado grande. Yo me lo imaginaba grande hasta que fui a verlo en persona, y pues en medio de la pelotera, ahí uno lo alcanza a ver, pero la comodidad de la casa, pues... No hemos dicho lo de la pelotera, sí. Uno tiene que dar codazos para poder ver la obra. Bueno, pero volviendo a la ópera, les quiero contar que My Opera Player es un proyecto que está liderado por el Teatro Real, del que forman parte grandes teatros de ópera, como el Gran Teatro, el Liceo de Francia, el Gran Teatro Nacional de China, el Teatro Colón de Buenos Aires, o el Teatro del Bicentenario de San Juan y Argentina. Y antes de que sigamos, también hay Teatro de la Zarzuela. Yo sé que aquí en Colombia son muy aficionados a la zarzuela. También la plataforma de streaming Ópera Visión ofrece Teatro de la Zarzuela. Tiene 12 títulos en estos momentos a disposición del público a través del canal YouTube, queridos amigos. Así que vayan al canal YouTube y busquen la plataforma de streaming Ópera Visión. Pongan Ópera Visión en Teatro de la Zarzuela. Y ahí pueden ver también varias obras de zarzuela muy interesantes. Y quiero decirles, ya que estábamos hablando de María Calas, es un buen momento también para ver algunas de sus películas, ¿no? La última película que hicieron de ella es una especie de película documental que tuvo muy buenas críticas. De hecho, fue nominada a Mejor Película en el Festival de Chicago en el 2018. Y es una obra que está narrada por la cantante y abarca desde su infancia hasta su muerte. Pero la perspectiva esta vez no está basada en los chismes de su vida. Ustedes saben que María Calas tuvo una vida bastante desafortunada en el amor, ¿no? Y, bueno, ¿quién no la ha tenido? Yo creo que todos acumulamos muchos amores y desamores, ¿no? Estuvo casada con el famoso magnate griego que se casó después con la viuda de John F. Kennedy. Pero estuvo casada o no, no estoy segura de si se casó. No sé, no, no me acuerdo. No me sé el día de completo. Digamos, pues, digamos que ya la intimidad de paso por el notario, por el cura o por lo que quieran ya es secundario. Sí. Pero fue su pareja muchos años, es verdad. Fue su pareja, bueno. Y ella vivió muy enamorada de él. Sí. Pues este documental no está basado en los chismes, ¿no? En lo que es su vida amorosa, sino en las ciudades. Y esto es muy interesante porque ella es una mujer que viajó muchísimo. Entonces, el documental, pues, documental, película, hace como un recorrido por las ciudades por las que ella, pues, vivió, como Nueva York, Roma, París, Tokio, Monte Carlo, las playas de la Florida, Atenas, en fin. Tiene muy buenas críticas y es un buen momento para echarle un vistazo. Bueno, y les quiero decir también que el mundo se tiene que reinventar, ¿no? Definitivamente, ¿no les parece con esto del coronavirus? ¿Ustedes se han preguntado qué va a pasar con Broadway? No. ¿Lo han pensado? No. Ahí sí difícil, ¿no? No, las pérdidas de Broadway. Bueno. Sí, y ahí sí cómo van a hacer desde la casa. Eso es complicado, ¿no? No, no. El Broadway depende en gran medida no solo del público local, sino también del turismo. Y, pues, ¿qué turismo Nueva York? ¿Ni qué turismo? Ah, sí. Ese es un buen punto porque el turismo es lo que mueve sobre todo las películas de Broadway. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, no saben, están ya pensando. Las piezas de teatro. Broadway es no solamente cine, sino teatro. Sí, teatro, claro que sí. Musicales, imagínense. La temporada pasada recaudó un montón de dinero. Tuvieron 15 millones de espectadores. No saben cuándo van a regresar. El costo de cada obra es altísimo. Estamos hablando de, dicen, de 590.000 dólares por musical. Es lo que cuesta pasarlo. Y, bueno, eso significa que si tienen que dejar asientos vacíos, como algunos proponen, va a ser más alta la boleta de entrada. Y la gente tampoco quiere ir porque tiene miedo. En fin, el mundo se está reinventando totalmente, ¿no? Ahora que les hablo del asiento, un asiento vacío por espectador, vieron que ya las aerolíneas dijeron que no a esa idea, ¿verdad? El otro día dijeron, no, no aceptamos y que los pasajeros se pongan tapabocas. Es complicado, ¿no? No sé qué va a pasar. Y tapabocas y guantes. Pues es mejor no volar, pues se queda uno en tierra y cambia los planes de vida y listo. Que entre como un fantasma. Ya, pero... Bueno, ¿cómo se protege uno totalmente contra el coronavirus? Y, Monserrat, usted me permite una pequeña regresión. Usted habló de la gran afición de Colombia por la zarzuela, que es un hecho, y un hecho patente y vigente. Se nos murió el grande impulsor de la zarzuela en Colombia, el maestro Mansur. Se fue, se nos llevó un pedazo del corazón, de nuestro corazón cultural. Así es. Pero qué hombre, qué hombre. No había en España, oígame pues lo que le digo, lo que me atrevo a decir. Una autoridad sobre zarzuela que al que el maestro Mansur le viniera a la saga. No lo había. No lo había en el mundo. Un especialista. Gran pérdida. Gran pérdida y amigo de este programa también, ¿no? Es lamentable. Sí. Y gran impulsor, lo que usted dice definitivamente. Bueno, pues no sabemos qué va a pasar, como les digo, con Broadway. Ojalá las cosas mejoren y pronto ese sería el mejor escenario para todos. Porque si no es así, no pinta bien. Y cuando usted dice, Sergio, que la gente no viaje, por ejemplo, en el tema de los viajes, detrás hay toda una industria del turismo, de los viajes, es terrible. Sí, pero si usted me ofrece Monserrat viajar como, como dice el doctor Londoño, viajar como un fantasma cubierto de tapabocas, de guantes. No, pues yo mejor me quedo en casa. Es decir, uno tomar vacaciones para estar más incómodo de lo que puede estar en la casa, pues se queda uno en casa. Claro. Además, pues sí. Si se pone tanto tapabocas y tanto guante y tanta careta, es porque está muerto de miedo el coronavirus. No, pues imagínese. Entonces, ¿qué placer es ese? Bueno, en fin, el mundo, el mundo está en jaque. Esa es la verdad, esa es la verdad. Y los países que viven literalmente de turismo son muchos, empezando por el suyo, Monserrat. Porque España es un sitio ideal para el turismo. Lo mismo que Francia, pues digámoslo. Y desde luego entre nosotros México, lo que significa para México la industria del turismo. En fin. Sí, así es. Y usted, ya para cerrar este espacio de cultura, hablaba del miedo, si me permite, una pequeña cuña. Amigas mías participan en este Congreso del Miedo. Es un congreso virtual. Son 40 expertos internacionales. El congreso se llama Del Miedo a la Acción. Son expertos en la materia, psicólogos, expertos en desarrollo personal, en fin. Con temas muy interesantes, como Más allá del miedo, que lo hace Antonia Regalado, psicóloga muy importante. Conviene temer al amor verdadero de Joan Garriga, escuchando el lenguaje corporal. En fin, son 40 expertos. Yo les confieso que a mí me gustan esos temas, porque uno aprende todos los días. Entonces estoy en mi cocina haciendo algo en algún lado y tengo una conferencia de fondo. Aquellos que les guste el tema, nada más tienen que poner en el internet Congreso del Miedo y ahí les lleva. Así que bueno, hay que aprovechar estos momentos. El genio español, es que no recuerdo, pero era de la generación del 98. Es un lector prodigioso que estaba ya muriéndose. Y le dijeron, bueno, ¿qué le preocupa? Dijo, ay, que me quedan tantos libros por leer. Me quedan tantos libros por leer. No sé si fue Unamun o si fue Menéndez Pidal o Menéndez Pelayo, no sé. Alguno de esos grandes genios que vivía leyendo desde la madrugada hasta la noche. Le preguntaron que qué le preocupa. Me quedan tantos libros por leer. Pues mañana dediquemos el espacio de cultura a los libros, ¿le parece? Uy, qué maravilloso. No hablemos de libros y recomendaciones. Así que bueno, hasta aquí la cultura en la hora de la verdad en Radio Red. Son las 8 de la mañana, 49 minutos.